¿Cuántas series necesitas realmente para desarrollar músculo? Algunos dicen que una serie hasta el fallo es lo mejor, mientras que otros consideran que se necesitan entre 4 y 5 series por ejercicio, y más de 3 horas para completar un solo entrenamiento. ¿Quién tiene razón? Y lo más importante, ¿cuántas series deberías hacer, en especial si eres natural? La respuesta te sorprenderá, y probablemente sea mucho menos de lo que haces actualmente. El primer análisis importante sobre cómo el número de series afecta el crecimiento muscular lo realizó el investigador Brad Schoenfeld en 2017. En la investigación compararon 1 con 5, 5 con 9 y más de 10 series por músculo a la semana. Por ejemplo, 6 series semanales para el pecho podrían ser 3 series de banco y 3 de aperturas. Descubrieron que existe una relación dosis-respuesta entre el crecimiento muscular y el número de series por forma, por lo que hacer más de 10 series por músculo a la semana generó el mayor crecimiento. Después de publicar este meta-análisis, casi todos los nerds del fitness nos quedamos con la idea de que más series era mejor, y enseguida aumenté la cantidad de series en todos mis ejercicios. Desafortunadamente, los resultados no fueron los que esperaba, sin embargo, luego de la publicación de otras investigaciones, supe cuál era mi error. Verás, aunque el análisis sugirió que más era mejor, no mencionaron hasta dónde podríamos llegar, sin dejar de ver buenos resultados. Afortunadamente, 6 años después, un nuevo grupo de investigadores decidió realizar un análisis similar. Esta vez compararon cantidades más bajas, de menos de 12 series, volúmenes moderados, de 12 a 20 series, y volúmenes más altos, de más de 20 series por músculo a la semana. También estandarizaron los datos registrando solo las series de entre 6 y 20 repeticiones. ¿El resultado? Aunque las cantidades moderadas y altas generaron un mayor crecimiento en comparación con los volúmenes bajos, no hubo diferencias significativas entre ambos en casi todos los músculos medios. La única excepción fue el tríceps, que respondió mejor a volúmenes más altos, pero más adelante hablaremos de lo que esto significa. En general, el análisis sugiere que puede haber cierto tipo de límite máximo en el que demasiado volumen no genere un mayor crecimiento, y en algunos casos incluso lo obstaculice, debido a problemas de recuperación. La cantidad ideal parece estar en algún punto entre 10 y 20 series por músculo a la semana, pero el rango aún es muy amplio. 20 series requieren el doble de tiempo y esfuerzo que 10 series. Para saber qué parte de la escala es mejor para ti, hay 5 factores que debes considerar. El primero es tu respuesta individual. Los estudios que mencioné, aunque nos proporcionan un buen acercamiento, solo se basan en los promedios para dar una recomendación general, pero en cuanto al volumen, parece que es algo individual. Un ejemplo es el estudio de 2019 de Journal of Sports Science, en el que 19 participantes entrenaron una pierna con entre 6 y 9 series a la semana, y la otra con 15 series. Luego de 8 semanas, casi un tercio de los participantes tuvo una pierna que respondió mejor al volumen bajo, otro tercio respondió mejor a volúmenes grandes, y el último tercio tuvo una respuesta similar en ambas piernas. Eso sugiere que lo que a una persona le permite recuperarse bien y crecer, para otra es demasiado. Más adelante te mostraré cómo determinar si lo que haces actualmente es demasiado o muy poco para ti. Pero algo que juega un papel importante en eso es la ejecución del ejercicio. Max Eucida, un culturista natural de 22 años, lo experimentó de primera mano. Probablemente hacía entre 30 y 40 series por grupo muscular a la semana. Por ejemplo, cuando me tocaba pecho, hacía todos los ejercicios de pecho que se me ocurrían. Aperturas de pecho, press de banco inclinado, press de banco plano, pero no tenía ningún cuidado. En realidad no llevaba los músculos al fallo. Me decía a mí mismo, haré 30 repeticiones de curls para bíceps y me detendré cuando llegué hasta las 30. Pero en las últimas 15 solo subía y bajaba la barra. Era un desastre. Finalmente, luego de varios meses, llegué a un punto en el que dejé de ver progreso en términos de poder levantar más peso o desarrollar los músculos. Ahora hago entre 7 y 12 series a la semana por grupo muscular en lugar de 30 o más. Definitivamente he visto mucho más crecimiento entrenando con un volumen más bajo de lo normal. Y lo que realmente me ayudó a lograrlo fue entrenar hasta casi llegar al fallo. Porque cuando entrenas muy cerca del fallo, tus músculos no necesitan tantas series. Cuando una serie se pone difícil, necesitas mantener una buena postura. Si pierdes la postura y usas el impulso y tus repeticiones se vuelven descuidadas, sabes que no estás llevando tus músculos al fallo. Lo último que hice para reducir mi volumen y que realmente ayudó fue tener periodos de descanso más largos porque obviamente cuando entrenas intensamente, tus músculos necesitan descansar más. Creo que tener una técnica adecuada, llevar tus músculos al fallo y usar un enfoque con menor volumen es todo lo que necesitas. Así no exagerarás ni te fatigarás en exceso o te provocarás un daño muscular del que debas recuperarte. Esto concuerda con mi propia experiencia. De hecho, si llegas al fallo en todas tus series mientras mantienes una buena postura, obtendrás mucho más con menos. Max también mencionó que decidió tener periodos de descanso más largos entre las series, otro factor que afecta la cantidad de volumen que necesitas para crecer. Los estudios sugieren que si tomas un descanso más corto entre series, por ejemplo, menos de dos minutos, necesitarás hacer más series para obtener la misma cantidad de crecimiento que si tomas un descanso más largo. Por desgracia, el estudio que mencioné antes y que nos llevó al rango de entre 10 y 20 series se basó en estudios donde el periodo de descanso es diferente. Algunas investigaciones usan descansos más cortos, mientras que otras más largos. Si normalmente tienes periodos de descanso largos en lo personal, te recomiendo que esperes al menos dos minutos entre cada serie. Es probable que el extremo inferior de este rango, de 10 a 20, sea lo mejor. Mientras que en el extremo superior del rango, tal vez necesites periodos de descanso más cortos. Sin embargo, también depende del siguiente factor. ¿Cómo cuentas tus series? ¿Recuerdas que en el metanálisis del que hablamos al principio, ninguno de los músculos respondió mejor a un volumen alto excepto el tríceps? Es importante considerar cómo contaron las series. En general, los investigadores aún cuentan los músculos que se trabajan indirectamente con un ejercicio como una serie completa para dicho músculo. Por ejemplo, si haces press de banco, lo contarán como una serie para el pecho y una para el tríceps. El hecho de que esto cuente o no como una serie para el músculo secundario aún está en debate, pero sí determina las recomendaciones de volumen. Por ejemplo, aunque el estudio mostró que el tríceps respondió muy bien a más de 20 series a la semana, si analizas la rutina de entrenamiento de una persona promedio, solo serían 6 series directas para tríceps, pues también cuentan los movimientos de press que se hicieron. Los deltoides delanteros y traseros, así como los bíceps, probablemente también entran en esta categoría, a menos que quieras priorizarlos. No necesitan tantas series directas debido a la frecuencia con la que se trabajan indirectamente. Esto también aplica a regiones dentro de un músculo. Por ejemplo, el pecho no necesita 10 series para cada una de sus partes, superior, media e inferior. En general, el pecho requiere cerca de 10 series semanales e idealmente puedes dividirlas y hacer ejercicios que se enfoquen en cada región. También creo que esta diferencia en la manera en que la gente cuenta sus series es la razón de que el entrenamiento de alta intensidad, donde normalmente haces solo una serie por ejercicio, funcione para muchas personas. Verás, en el estudio que mencioné, los voluntarios se detenían cada vez que llegaban al fallo, o cuando estaban cerca de él. Sin embargo, Dorian Yates, seis veces Mr. Olympia y el impulsor del entrenamiento de alta intensidad, considera que una serie completa debe ir más allá del fallo con repeticiones forzadas. Descanso, pausa y repetición, o series descendentes, una serie termina correctamente solo cuando hacer un movimiento adicional es imposible. Como puedes imaginar, es probable que una serie de este tipo esté bajo tensión y estímulo la misma cantidad de tiempo que dos o tres series normales. Por último, y quizá lo más importante, no todos deberían hacer lo óptimo. Aunque algún punto, entre 10 y 20 series semanales, quizá sea lo mejor para maximizar el crecimiento, te sorprendería el poco volumen que necesitas para obtener resultados geniales. 10 series no te harán crecer el doble que 5 series. Cada serie adicional que hace solo mejora los resultados sutilmente. Si revisamos el meta análisis de 2017, aunque 10 series semanales o más generaron mayor crecimiento, entre 5 y 9 series semanales generaron cerca del 80% del crecimiento máximo. En el caso del pecho, esto podría significar solo 3 series de banco y 3 de aperturas a la semana, lo que reduce el tiempo del entrenamiento a la mitad. De hecho, en algunos casos se ha demostrado que 3 series por músculo a la semana son eficaces incluso en individuos con entrenamiento. Si tienes problemas para ser constante, no hagas lo óptimo. Haz lo que puedas y date cuenta de que es posible obtener excelentes resultados con mucho menos de lo que piensas. Antes que nada, te recomiendo comenzar en el extremo inferior del rango de 10 a 20 series semanales, en especial si eres principiante. No te sometas a cantidades más altas de las que tu cuerpo resiste actualmente. Por ejemplo, 10 series semanales para el pecho podrían ser suficiente si entrenas todos tus músculos dos veces por semana, que es como generalmente recomiendo dividir el volumen. Si ya superaste la etapa de principiante, ajusta tu postura, asegúrate de que estás trabajando lo suficiente y toma descansos más largos, así empezarás a ver mejores resultados, aunque hagas mucho menos de lo que solías. Y a medida que tengas más experiencia, llegarás a un punto en el que dejarás de ver progreso en los resultados, lo que quiere decir que tu cuerpo está listo para más volumen. Sin embargo, antes de implementar cualquier cambio, te recomiendo revisar el diagrama del libro Las pirámides de nutrición y entrenamiento, escrito por el investigador Eric Helms. Por ejemplo, si duermes bien, trabajas duro con buena postura y comes lo suficiente, pero aún no ves resultados, es posible que necesites más volumen. En este caso, haz dos series más a la semana, enfócate en los músculos rezagados y verás cómo progresas. De lo contrario, es posible que estés haciendo más de lo que puedes recuperarte, y quizá necesites tomar un descanso o disminuir el volumen semanal. Además, te recomiendo que veas este video para aprender una técnica de entrenamiento basada en la ciencia que puedes aplicar a todas tus series y así obtener casi el doble de crecimiento muscular. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente.